Hola y bienvenidos a nuestro segmento de La Diócesis Hoy, donde le informamos de lo que pasa en la diócesis de Trenton. El mes de mayo nos llegó la peregrinación nacional eucarística. Para ver fotos o transmisiones anteriores, visita nuestra página de Facebook Familia Vive Su Fe. Junio 15, los hombres tuvieron una misa en la montaña y ese mismo día varios líderes de nuestras parroquias fueron a un taller patrocinado por la región 3. Para ver fotos de ambos eventos, visita nuestra página de Facebook, Familia Vive Su Fe. El Ministerio de la Intercesión de la Renovación Carismática de la Diócesis los invita el 2 y el 3 de julio, donde nos acompaña el señor Cyril John explicando qué es la oración de intercesión. Para más información, llame a Alfonso Rojas, David Aldabazal o Millie González. Para todos los aficionados del fútbol, el torneo de los párrocos está por comenzar. Si su parroquia desea participar, tiene hasta el 7 de julio para inscribir a su equipo. Los cruces se deciden a través de un sorteo en vivo el día lunes 8 de julio por la página de Facebook Familia Vive Su Fe. Y la inauguración de los primeros partidos es el 14 de julio en Tom's River. El 17 de julio comienza el Congreso Eucarístico en Indianapolis. Josué Arriola estará transmitiendo en vivo en la página de Facebook, así es que manténganse en sintonía. El 20 de julio tenemos el curso El Arte de la Catequesis en la Parroquia San Antonio de Padua en Hightstown. Este curso es el primer paso para recibir el certificado en catequesis. Es totalmente gratis y en español. Visita la página que ves aquí en la pantalla para registrarte. Julio 21 al 27 es la semana de Planificación Familiar Natural. El lema de este año es El Amor Sin Medida. Para más información sobre planificación familiar, llama a Josué Arriola al 609-403-7155. Agosto 10 es el Congreso Carismático en la Catedral Santa María. Todos están invitados. Nos acompañará la doctora Pilar Sierra desde Guatemala. Para más información, llama a Alfonso Rojas o a Milady González. Estén al pendiente de los carnavales, festivales o quermeses parroquiales. Pueden encontrar un listado en nuestra página de Facebook, Familia Vive Su Fe. Recuerden de estar en sintonía el mes que viene para más noticias de Ocesanas. Y estén al pendiente en nuestra página de Facebook, Familia Vive Su Fe, para entrevistas en vivo, artículos por nuestro señor obispo, nuestro podcast mensual Fe en Casa y mucho más. Saludos y bendiciones para ustedes y sus seres queridos. Nos vemos pronto.